Amigos televidentes, muy buenos días. Procedo con su permiso a retirarme del tapabocas. De inmediato iniciamos este avance informativo de último minuto con un contacto con nuestra compañera Javier Inichirinos, que nos trae información de interés nacional. Adelante, Javier Inichirinos, te escuchamos. Muy buenos días, amigos televidentes. A esta hora establecemos el presente contacto informativo desde la sala, desde el Salón Sucre de la Vicepresidencia de la Nación, donde a esta hora vamos a escuchar declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a propósito de una reunión que ha sostenido el día de hoy con autoridades de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Muy buenos días, Vicepresidenta. La escuchamos. Muy buenos días. Me he permitido retirarme de la mascarilla. Anoche estuvimos haciendo un buen patrullaje con la Ministra del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, justamente para constatar, evaluar y supervisar el cumplimiento de la cuarentena. El camino es la conciencia del pueblo de Venezuela, la conciencia de nuestro pueblo, que ha permitido este combate contra el COVID-19. Bueno, me acompaña el Ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, y la Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela Jiménez. Hemos tenido esta mañana, muy temprano, un contacto con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom. Queremos agradecerle, porque sabemos que este humilde hombre al frente de esta organización mundial está dando una gran batalla por la humanidad entera, por los pueblos del mundo. Desde el primer momento en que apareció este virus, inmediatamente al frente de la Organización Mundial de la Salud, se puso en batalla, bueno, acompañando a la humanidad, a los gobiernos del mundo, estableciendo mecanismos de cooperación, de solidaridad con todos los países para, bueno, combatir una de las peores pandemias que ha conocido la historia de la humanidad. Y el doctor Tedros Adhanom realmente ha jugado un papel estelar. Lamentablemente, el expresidente de los Estados Unidos, disculpen, Donald Trump, bueno, atacó directamente a esta organización de las Naciones Unidas cuando el papel que han venido jugando ha sido extraordinario, acompañando a los gobiernos, suministrando información, dando las alertas oportunas cuando ha correspondido. Y, bueno, hoy queríamos agradecerle el haber sostenido este contacto con el equipo de Venezuela. Justamente para abordar el tema de suministro de vacunas para Venezuela, en el marco del mecanismo COVAX. Hemos visto a detalle todos los aspectos de este mecanismo, las vacunas disponibles, los tiempos a abordar. Así que yo quiero agradecer a la Organización Mundial de la Salud por el apoyo que dan a Venezuela. También estuvo presente la doctora Carice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, con quien también hemos estado en contacto permanente para atender este asunto de la vacunación para el pueblo venezolano. Otro de los aspectos que Venezuela informó tiene que ver con los avances de los ensayos clínicos del Carbativir, antiviral hecho en Venezuela. La ministra de Ciencia y Tecnología dio detalles a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud sobre los avances no solamente con el Carbativir, sino con 40 proyectos más de estudio que se llevan en Venezuela sobre medicamentos que puedan ayudar a la humanidad, que Venezuela pueda ofrecer al mundo, pueda ofrecer a los pueblos del mundo como un bien público, como ha dicho el presidente Xi Jinping, sobre las vacunas, que deben ser un bien público. Bueno, ha sido una mañana realmente muy productiva. Yo quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer los esfuerzos del Parlamento venezolano que ya al servicio de nuestro pueblo ha venido acompañando las gestiones del gobierno nacional dentro del mecanismo COVAX, apoyando el mecanismo COVAX a través del diálogo político con un representante de la oposición, con representantes de la academia venezolana, del mundo científico, acompañan todas las gestiones del pueblo venezolano en el tema del COVAX. Yo quería recordar un episodio terrible, triste, uno más de lo que ha sido el criminal Juan Guaidó cuando ha hecho todo lo imposible por impedir la vacunación del pueblo de Venezuela y luego de forma hipócrita pretende venir a engañar a nuestro pueblo sobre el mecanismo COVAX, sobre la vacunación. La comunicación más reciente, el 29 de diciembre del 2020, ya esto lo hemos mostrado, pero hay que repetirlo para que el pueblo esté informado, para que el pueblo sepa quién se opone al proceso de vacunación de nuestro país. El 29 de diciembre del año 2020, sus abogados, Arnold and Porcher, ya lo hemos mostrado, en una comunicación dirigida a los abogados del Banco Central de Venezuela, voy a citar textual, dice, le dice a nuestros abogados, los abogados de Venezuela, ustedes han propuesto en nombre de la Junta Directiva de Maduro que los receptores, es decir, el Banco de Inglaterra, cedan los bienes en administración judicial al fondo COVAX de la Alianza Gavi, justamente lo que estuvimos abordando hoy con el director general de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de suministrar vacunas COVID a Venezuela. Ellos lo llaman la propuesta Maduro, Maduro Proposal. Ellos llaman la propuesta Maduro como en efecto es todas las gestiones que estamos haciendo ante las Naciones Unidas, ante el mecanismo COVAX para el proceso de inmunización de Venezuela en el combate contra el COVID-19. Lo que ellos llaman la propuesta Maduro, luego dicen sus abogados, los abogados de Guaidó, que los está pagando con el dinero que se robaron del Citibank, de los fondos de Venezuela, del pueblo de Venezuela, dicen por las razones que se exponen nuestros clientes, el criminal Guaidó, no puede consentir la propuesta de Maduro, que previamente habían descrito como los mecanismos para transferir los recursos que hay, parte de ellos, en el Banco de Inglaterra para cumplir los compromisos del mecanismo COVAX. Esa es la verdad. El pueblo de Venezuela tiene que saber la verdad. ¿Quién está al frente de esta batalla en nuestro país? Su jefe de Estado, su jefe de gobierno, el presidente Nicolás Maduro. Mientras los extremistas que han saqueado y se han prestado para planes de despojo de los recursos de Venezuela con potencias extranjeras, sean literalmente, como lo hemos demostrado, opuestos al proceso de vacunación de nuestro pueblo. Esa es la verdad. Así que, bueno, queríamos compartir esta información, agradecer nuevamente al doctor Tedros Adanón por su amable tiempo, ha cedido un tiempo en su agitada agenda en este combate contra el COVID-19 para compartir información muy valiosa con las autoridades de Venezuela y queríamos despedirnos agradeciendo y leyendo el tuit que le ha publicado el día de hoy donde literalmente reza, hicimos la traducción del inglés gracias vicepresidenta Delsi Rodríguez por la llamada constructiva sobre la necesidad de Venezuela de vacunas del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y COVAX, el mecanismo COVAX, se comprometen a garantizar y acelerar el flujo de vacunas a Venezuela y a todos los países para que los grupos prioritarios puedan vacunarse lo más pronto posible. Para el doctor Adanón, nuestra mejor energía, que todos los espíritus, los buenos espíritus del mundo celestial lo acompañan en esta batalla contra el COVID-19 y nuevamente le agradecemos su apoyo al pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, escuchamos declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, quien daba cuenta sobre lo que ha sido este contacto que han sostenido el día de hoy con autoridades de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ha dicho que como parte de los temas abordados se conversó sobre la adquisición de vacunas a través del mecanismo COVA. Asimismo, las autoridades venezolanas presentaron las líneas de investigación desarrolladas por Venezuela y también los fármacos, todo ello para seguir en la lucha contra el COVID-19. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Gracias. Gracias.